El presidente Donald Trump advirtió hoy que su país no tolerará la invasión de miles de inmigrantes centroamericanos que han llegado recientemente en caravana a la ciudad mexicana de Tijuana y pretenden cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Además, Trump acusó a los migrantes de provocar crímenes y grandes problemas en México. El alcalde de Tijuana, México, acaba de afirmar que la ciudad está mal preparada para atender a muchos migrantes y que los retrasos podían durar seis meses. De la misma forma, Estados Unidos está mal preparado para esta invasión y no la tolerará. Ellos están causando crímenes y grandes problemas en México. Regresen a casa. Escribió el mandatario estadounidense en Twitter. De acuerdo con autoridades mexicanas, se estima que 9.000 migrantes arriben a la ciudad fronteriza. Elementos de la Policía Federal han colocado vallas preventivas en los carriles de acceso a la Garita Internacional de San Isidro para prevenir que integrantes de la caravana migrante quieran entrar a la fuerza. En tanto, Tijuana se ha polarizado ante la llegada de los contingentes de migrantes. Algunos residentes de la ciudad han expresado públicamente su rechazo a los viajeros, confrontándolos e insultándolos, mientras que otros han intentado promover su acogida y ayuda. ¡Gracias!